¿Dónde vamos? Eh... no sé... como tú quieras Pa' abajo Vale, vamos Al suelo Vale, pues vamos a... yo qué sé... David, ya hemos salto ahora Vale, sí, yo también Ya te voy contigo, ¿vale? Vale, vamos a ver si pillamos algún arma Vale, vale Que no... eh... intenta que no te maten Ya A ver Veo un franco Vale, yo estoy lleno pa' abajo ya A ver, ¿qué hay que ver? A ver Eh... estoy conchando disparos, eh A ver, que me pega nada Hay un... hay un... Duster, duster, mira lo que hago, eh Hay un cop, hay un cop Mírame... Espera... ¿Cómo haces eso, tío? Con el... con la flecha pa' abajo Espera... Pauzer, no estás Coge... coge Starman, si quieres Eh, coge esto, vale, Duster Vale, vale Vale, vamos, papá Vale, aquí hay... Vale, ya construí Voy a construir, voy a construir, tranquilo Eh... vale, perfecto Vale Duster, ¿no estás? Estoy abajo, es que he visto a alguien fuera, tío Ah, vale, vale Mira, te veo, ya te veo Ahí, ¿no está? Necesito vendas Vale, te doy vendas A ver, espera Eh, ¿cómo era? A ver, aquí Eh... eh... Vale, ya no hay una interacción Vale, espera Ya está Vale Eh... vamos pa' arriba O algo Vale, escucho los disparos Por ahí Eh... no vamos pa' abajo ¿Qué hacemos, chicos? Vale, vamos pa' abajo Duster, ve, ve con nosotros Pa' abajo Aquí, aquí Vale, eh... Y el otro que se ha unido, ¿se lo han cargado o qué? Eh... creo que sí, no lo sé Esto es culpa tuya No está A ver No, creo que se ha ido, vale No sé Vale, vamos a abrir la puerta Vale A ver Vale, vale, vale Venga, aquí hay... hay un arma ¿Vale, vale? Uy, 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 uy ¿Dónde está? Creo que está un poco cerca de nosotros, eh ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, aquí, de atrás tuyo Aquí, aquí Vale, por aquí Vale, me he pegado las gasos, tío A ver... Eh, pausera, cóbreme o algo Vale, vale ¿Dónde está? Aquí, aquí ¿Dónde está esta gente, tío? No veo a nadie, tío Y yo No veo a nadie Bueno, no nos nevamos Porque no hay nadie A ver... Vale, aquí hay cosas A ver, Duster, ven Aquí, de atrás tuyo Bueno A dar más no las cosas Coge armas o algo Los armas hay Voy a ver si hay vendas Porque... Vale Este, me pongo este Vale, ya está Bueno, ¿Quién quiere esto? A ver, ¿qué? ¿Qué se os ha pedido? Eh... No sé Duster, ¿quieres esto? Ven ¿Dónde estás? Estoy aquí cogiendo cosas Ven, ven, está mío Aquí, aquí Ven, ven Bueno, pero no Vale A ver, ¿quieres esto? ¿Qué es eso? Eso para tener más vida, ¿sabes? Ahora Bajamos, subimos A lo mejor hay más cosas aquí Supongo A ver Veo un mentor, ¿eh? Ya he vuelto ¿Por qué? Vale, eh... Vamos arriba A ver qué hay O algo Cuidado, cuidado Ahora Ahora me voy a irme Y lo rompes Mmm... Escopeta ¿Dónde estás? Daste ahora Estoy aquí Me tiro a la habitación Me tiro a la habitación Pues no te veo Hay gente Ah, vale, estás ahí Vale, vale Abajo hay gente Mmm... Vale Ve, come abajo Daste ahí Va, va por, va, va por vosotros aún Mmm... Vale Uuuuy Hostia Hasta ahí Espera, espera Ve Deja Rando a la antecedente Va, ve conmigo Dasteo A ver Vamos por aquí ¿Cuántos enemigos hay? A ver Hay 39 Jule Daste Daste, ven aquí Bueno... Sal por acá A ver Eh... Por aquí, Daste Está tuyo Hay gente fuera, eh Hay gente fuera, eh Sí, sí Lo he visto Pero ¿qué hacemos? ¿Le matamos? ¿O qué hacemos? ¿Qué hacemos? Matarlo Sí, pero es que... O mejor ellos son más que nosotros, ¿sabes? Y no matan O algo Bueno Bueno Aquí hay una escopeta Eh... Yo tengo dos escopetas Vale, voy a ver... Voy a ver si hay venda Para curarme Daste, ¿tienes armas? Daste, ¿tienes armas? Sí, alguna Sí, alguna Vale Vale, aquí hay muchas armas ¡Hostia! Aquí, Daste ¡Cuidado! ¡No! ¡Ojo! ¡No, no, 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 no! ¡Me matan, me matan! ¡No! Y me matan, ¿no? Daste, matale, matale Estoy muerto, estoy muerto ¡Oh, no, tío! Me ha matado Es que lleva... ¿Por qué? Lleva un árbol, el tío No, no lo mataba No, si yo le he metido dos balas Y no muere No, llevo un árbol y lo he tapado Ahí No, no, me mató Vuelve un árbol ¡Señor! ¡Suscríbete! ¡Señor! ¡Señor! ¡Señor!